Señor Dios, Él nos promete, Él nos promete, y siempre su amor, su amor da para tu eternidad, su amor da para tu eternidad, sin condición. Hombre Dios, aquí está, toca nuestro corazón, y nos da ser llamados, para abrir el corazón aquí en él. Él está a forzarnos, entonces Dios está a manipularnos de manera general, entonces Dios está libre, está libre para nosotros, y ahora nos tengo, escucha su llamada, esta parte de tu tranquilidad, y nos tengo a abrir puerta aquí. De verdad, Señor Dios, comenzar a experienciar su dulzura. Hombre Dios, vamos a comparar el amor de Dios que nos ofrecemos, los vidas, los corazones, vamos a comparar, el corazón va a tener un vaso, y ese vaso aquí tiene un vaso, pero también el mes un vaso aquí tiene vinagre. 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 ¿Sabe qué cosa? Vinagre. Vinagre. Vinagre, sí. Entonces, nos tengo, nos tengo purificar el vino aquí. Y nos tengo purificar el vino aquí, nos tengo purificar el vino aquí, nos tengo purificar el amargura, nos tengo purificar el amor de los corazones. Señor Tabati, Señor Tasclama, Abripe, el que es poderado y ame con su amor, con su poder, el poder aquí tiene un poder para transformarlo. Hoy ven, nos tengo miedo para la luz. Hoy ven, nos tengo miedo para la oscuridad aquí. Hoy ven, nos tengo miedo para esconder ciertas cosas. Y quien está en la iglesia del pensamiento aquí, tiene un pensamiento de los corazones. El enemigo, y nos tengo la luz, nos tengo la luz. Y hoy tarde y el momento llega, va a un pentecostal nuevo. Nos queda un revivar de los almas. Un revival de los almas, nuestra vida. Pero prometo que nos queda el revival aquí, nos por experienciar el revival aquí, No estoy volumbando, Tur e deseo na, Un nota ofreceros vida. De vida de gente. Cada uno de nosotros, tal de deseo na, ¿sí octor? Tal de deseo na, nos tiene. Deseo na, nada. Hívanos más cerca a Dios, Af, deseo na, nada. Hálanos más leo, fue Dios. Y dentro de ese lugar aquí nos da espera de haya felicidad, ¿cierto? De nuestra búsqueda, nuestra búsqueda, un gozo, felicidad. Pero un gozo por lleno de felicidad aquí en mi alma. Cuando Dios me es dueño de mi corazón, dueño de mi alma. Cuando Dios nos da búsqueda aquí, de cosa en mi mundo, de un objeto, de una persona. Pero no nos corta tampoco, haz de cosa ahí, da Dios a creyere, da una cosa limitada. Señor Dios por llenado completamente, ¿amén? Pero sobre esta dollo, esta es paz de mi corazón, de mi alma, eso por completado. Empecemos la misma pista. Mientras reza en fin de Dios, para vuestro conocimiento, vuestro comprendimiento, por lo más profundo de amor de Dios, vacíralos recibir en vida de tu plenitud. Esa que Señor Dios ofrecernos una vida en abundancia. La camina es la pundra de Jesús. ¿Quién es el hombre a quitar? ¿Quién está Jesús? A ver tarde, pundra por vez. ¿Quién está Jesús? Debo vida. ¿Quién está Jesús? Debo vida. Es un crucificar, es un resucitar. Así la grande Señor Dios ofrecernos, que ahora en nuestra oscuridad, Él amara para nosotros, que ha entregado su vida para nosotros en la cruz. Pabe su palabra. Así la grande Dios ofrecernos, que ha entregado su vida para nosotros en la cruz. Y salve tarde, Romana, nuestra huaque Santa Cruz. ¿No se ve un cruz aquí? Sí, verdad. Sí. Nuestra huaque cruz. Yo tengo un cruz vestido de bocadera huaque cruzorato. Me defitavo con grande Dios ofrecernos a nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reflejado rato, rive Santa Cruz. Reflejado rato, rive Santa Cruz. Y nos acorde palabra de San Pablo. Mi tan seguro, con nada por separarme de amor de Cristo. Ningún fuerza alibatero de cielo, ni ángel inmoto. Un consomero humano por separarnos de amor de Cristo. Ahora nos deberá lombar para Dios su amor. Ahora nos debí de empicar. Ahora en el sol, Señor Dios su amor no está con nosotros. Amén. Ahora en nuestra oscuridad. Ahora en el Señor Dios su amor no está con nosotros. Y pues es Pablo Urbiza. Ni el sufrimiento. Ahora menos apenas el sufrimiento físico. De lo más terrible del mundo. Pero lo más terrible del mundo es ahora gente. De aquella viva de empicar. Ahora nada viva de la oscuridad. Ahora hemos tenido luz. Ahora hemos tenido Dios de la vida. Ahora hemos tenido su amor. Y nosotros la Garage por un micro sin condiciones. Ahora perfectamente lombar para Dios. Y Dios su amor era realidad. Héctor. Es un castigo a los promes. A mi tarde me dejó un rato. Dios no dio su amor. Su amor siempre está nos delante. Siempre se nos sale para nosotros. De cualquier aflicción, de cualquier problema. Su amor está sale para nosotros. Su amor siempre está para ti. Y pues ahora, es mujer adulterio. O no está capterio adulterio. No está pisa a Jesús. No estoy con piedra, según la ley de Moisés. Pero Jesús está pisa, no. Es un brazo picado. La que tiene por una piedra. Pero usted me está pisa, mi Dios. A mí tampoco no está condenado. Pero no está condenado. Va y no pega nunca más. Fue eso que Jesús está pisa. Mita afirmar la dignidad de un poco como gente. Viva más gente. Jesús está pisa, no es diferente. La que tiene señor adulterio. Con el comité adulterio. Está revivando, ofreendo, va de persona aquí. Su dignidad como gente. Va y a mí tampoco no está condenado. No está más bajo gente. O sea, no es diferente con la que tiene el cosco bajo. Va y va y va por dignidad como gente. Como Dios. Va y va luego para Dios su amor. Ahora te ha reafirmado de nuevo de amor aquí. Va y y va Dios su amor. Va y va adelante. Su amor siempre está sal y pago. Pues ahí nos da más oscuridad Obviamente no tiene miedo para la oscuridad aquí Pero una cosa que me sabe Dios de Jesús no tiene miedo para la oscuridad Amén Dios de Jesús no tiene miedo para la oscuridad aquí O sea, Él tiene poder El poder acta en su divino misericordia No tiene nada por separarnos con el amor de Cristo No tiene nada por superar o superar Dios de su divino misericordia Su misericordia está suficiente para nosotros Amén, mi hermano Amén Su misericordia está superando tu oscuridad Porque si hoy nos da contemplar en Santa Cruz Nos da paraquieto rato Y nos toma con grande Señor Dios de su amor para nosotros Es un cunar crucificar Es un cunar herida Es un cunar abandonar De Santa Cruz Nos da el secreto de Dios de su amor para nosotros Y nos da llamar para evitar el secreto de Santa Cruz Amén Tarda por donar para sobre la nosa lo que nos da así Dios está de nos Dios está viva de nos Amén, Señor, Dios tem Amén, Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor Lo que nos da así Señor, nunca te ha perdonado Amén, Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor Amén, Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor Amén, Señor, Jesús de su amor Amén, Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor Amén, Señor, Dios está digno para recibir Dios de su amor para siempre. El salmista avisa a nosotros, mira como grande Señor Dios su amor está. Mira a experienciar su dulzura, la dulzura de su gran misericordia para nosotros. Si no se a experienciar a Dios que está, que me está queriendo y confiando, que Dios le ha regalado una vida llena de amor, una vida llena de su gracia, una vida llena de su divino misericordia. Él sabe completar el ser completamente. No sea una bonita cantica. Es cosa más bonita que me a experienciar como gente, está pastima a Jesús. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Es cosa más dulz que me a experienciar en mi vida, está pastima a Jesús. Amén. Eso ahora hemos pensado en mi vida, está girando en mi vida. растima a Dios, etas en mi vida, ahora importa falta net, net, nada. Dios está turco en el vida, en mi vida, en mi vida. presenta a Dios Obvio que no se tiene ahí de pisa mi tatuio de mi vida mi tatuio de mi vida mi tatuio de mi vida ¿dúsi no? pero para equivocar el tatuio de mi vida de Dios de Dios todopoderoso el tatuio de mi vida eso por completar lo que está falta de mi vida gente no puede hacer papo placa no puede hacer papo honor no puede hacer papo el tatuio de mi vida eso por completar lo que está falta de mi vida un fuerte aplauso para el Señor para sobre el tatuio de mi vida el tatuio de mi vida no es que vos estás papo pasando ante todo mi vida ante mi vida Dios tanto yo que nos pida ahora voy a dar triste dice mi alma voy a dar tristeza ahora voy a dar feliz viste en felicidad voy a dar felicidad para sobre la forma eso por completar y decir a Dios el Dios mi vida el don de mi corazón el don de mi alma mi hermana a ver tarde nos trae más para la luz no llora más por donar por donar hasta sonca purpa para destruir hasta sonca herida hasta sonca pisado no está mal nada y nos tú te experiencia camina nos ves en la luz hasta sonca más cerca tipo o amigo más fiel o íntimo que era por destruir todo te llamar para la luz y por donar y se ve en vida abundancia o Señor Dios que regalarnos usted es dispuesto para irse en vida nuevo a la ventana no está vivo o no sin sueño o no está camichando no está vivo no está vivo no está vivo a life in the Holy Spirit he is the giver of life all life belongs to him that's right amen a final contempla o viaja mas que palabra de pao Francisco esta bonita el don mas grande de Espiritu Santo da su amor pa nos su amor su amor pa nos e amor a que ama nos pa un relajón íntimo con nos Señor Cristo e amor a que tem poder pa transformarnos pa transformar mi corazón y bo corazón no tan nos astima Dios promenio tan que astima nos promenio Dios da amor si bota viva co amor Dios ta de bo y esta de bo también mi amor alma si abri si abri o tabai cas hoy esta ujente no de vista de Señor que Jesús está abopida nos me servira manera Cristo de de nos pensamiento de nos acción de nos manera de actuar nos me servir otro Cristo de de menos vamos analizar como nos acción está como nos pensamiento está cuando es pensamiento está cuando es de momento alto para dominar nos alma nos corazón si mi pensamiento no no está cuadro que son de Cristo Jesús me tink la los ciertos cosas si o no si no algo cristiano si no me llora no está cuadro que Dios crece su acción me tink la los ciertos acción de mi vida y los turbin human quedan felices aquí vamos el meta más principal de cada gente para gente feliz de buscar de búsqueda de felicidad nuestra busca tur camina pero el único que camina con los por allá es felicidad verdadero de Cristo no Señor me dé esto es hay se dile nada a por tra mata me as m